¿Qué es el problema del discurso? Con el objeto de tensionar, de problematizar, la idea de que efectivamente puede pensarse el discurso como un objeto teórico de las ciencias sociales. Un poco para poner en cuestión cierta deriva que se puede observar en torno a este problema del discurso, el modo en que va consistiendo como una problemática teórica y como un programa de análisis, que supone una suerte de tensión o de momento, no sé si decirlo paradójico, pero sí ambivalente en la segunda mitad del siglo XX. Uno podría decir que, por un lado, la introducción de la problemática del discurso, junto con lo que en el siglo XX, en términos epistemológicos, se conoce como el giro lingüístico o el giro discursivo, abre la oportunidad a una crítica que tiende a algunos lazos, a algunos vínculos con la teoría marxista, pero que tiene una deriva en la que empieza a reemplazar la problemática marxista específicamente. Es decir que, conforme va creciendo la categoría de discurso como clave de análisis de los procesos históricos sociales, va ocupando lugares, posiciones teóricas tradicionalmente problematizadas por el marxismo. Y eso se ve bastante claramente en relación con la categoría de ideología. Tanto trabajos de Ernesto Laclau como de Foucault, explícitamente, llaman a un abandono de la categoría de ideología y en su reemplazo por la categoría de discurso. Entonces, lo que a mí me interesa, digo, el motivo por el cual me interesa el pensamiento de Michel Pellet, por un lado, porque teóricamente es uno de los pensadores que no abandona esa relación, que produce un programa de un abordaje materialista de la teoría del discurso, en solidaridad con un desarrollo de los estudios sobre ideología, y porque, en términos de historias de las ideas, me parece que el desdibujamiento, el abandono del estudio de Pellet tiene que ver con eso. Conforme avanza un proceso de neoliberalización del campo intelectual, de los estudios académicos, etc., que coincide con la crisis del marxismo y que en los ámbitos intelectuales se ve como una pérdida de interés en la discusión marxista, hay ciertos modos del abordaje del problema de lo discursivo que tienden a ocupar esa posición. Entonces, ese es el motivo por el cual a mí me interesa el trabajo con la obra de Pellet. Y en ese sentido hay un libro en particular de Pellet que se llama Le Verité de la Paliz, no sé si está traducido en italiano, en español, fue traducido hace muy poco, como Las verdades evidentes. Es un trabajo del 75, 1975, y es un trabajo, por lo tanto, publicado bastante cercano a la publicación del artículo de Althusser, Aparatos ideológicos de Estado. De hecho, hay una lectura y hay un apoyo del desarrollo teórico de Pellet en ese artículo, uno podría pensar que todo el libro de Pellet es un despliegue de una cita que aparece en el texto Ideología y Aparatos ideológicos de Estado de Althusser, pero yo encuentro que hay otra cuestión que es más significativa y la verdad es que es una investigación que tengo que hacer, que todavía no hice, que es explorar en qué medida Pellet conocía el volumen completo del que fue extraído, Althusser extrae el artículo Biología y Aparatos ideológicos de un volumen que es publicado postumamente con el título de Sur la Reproducción. Y lo que yo encuentro es que Le Verité de la Palix, M.P.G., es un despliegue en el campo del discurso, podríamos decir, por otros medios, de la teoría de la reproducción de Althusser. Y no es solamente un despliegue que rinde sus frutos, que tiene consecuencias para pensar el discurso, sino que en gran medida despliegue a la teoría de la ideología, aporta una dimensión de problemas y de discusiones que enriquecen la teoría de la ideología de Althusser. Y esa, digamos, continuación por otros medios tiene que ver con el objeto del trabajo de Pellet en este libro, Le Verité de la Palix, que es un programa muy concreto, que es de pensar la articulación, dice Pellet, entre el problema del discurso y el problema de la teoría de la historia. En principio lo plantea de esa manera. Como un programa, como un esfuerzo de articulación de, dice por un lado, el problema del discurso, tal como es desarrollado en la lingüística, pero con un abordaje crítico de la lingüística, a partir de toda la primera mitad del libro, es un trabajo de problematización de los supuestos metafísicos que sostienen fundamentalmente la idea de enunciación en la tradición lingüística, en articulación con el desarrollo de una teoría de la historia. En ese sentido, entonces, lo que yo encuentro que es interesante leer en Pellet y el motivo por el cual me parece que hoy es relativamente estratégico leerlo, es porque es justamente el problema de la historia y el problema de la temporalidad lo que ha perdido el campo de debates sobre el discurso. O sea, Pellet nos permite pensar a Vandalet el problema de la pérdida de una concepción de la historia fuerte en la teoría del discurso. Entonces, nos permite producir una crítica de los modos, de las derivas que ha tenido esa tradición en sus distintas variantes. Y en ese sentido hay dos, hay un concepto fuerte que me parece que es sobre el que hay que enfocar en Pellet, que es el concepto de procesos discursivos. Lo que elabora Pellet no es una teoría del discurso, y ahí me parece que hay una decisión filosófica, metodológica, que abre una posibilidad de análisis, y una decisión política. Y ese desarrollo que plantea de la teoría del discurso como teoría de los procesos discursivos tiene consecuencias para avanzar, para pensar el concepto de coyuntura en la teoría marxista. Es decir, también tiene algunas consecuencias que hacen avanzar lo que podría ser un programa de estudios altusserianos. Y que entonces, en ese sentido, lo que aporta Pellet es una pregunta por la temporalidad en el campo de problemas del discurso. Yo decía que hay una cita, que es un poco la cita en la que Pellet hace pie, es una cita de ideología y aparatos ideológicos de Estado, cuando altusser plantea que hay una relación entre lo que él llama la evidencia del hecho de que una palabra designa una cosa, o la evidencia de que existe una significación en una palabra, que una palabra tiene una significación, y el hecho de que esa evidencia sostiene todo el conjunto de evidencias ideológicas, pero que se apoya sobre una evidencia fundamental, que es la evidencia del sujeto. Hay una solidaridad entre, podríamos decir, la evidencia del sentido y la evidencia del sujeto, y es sobre esa articulación de evidencias que se sostiene el funcionamiento mismo de la ideología. Pellet dice que hay que hacer pie en esta cita para desarrollar una teoría materialista del discurso, que es justamente una teoría de la ruptura o de la problematización del sujeto como fundamento y del sentido como a priori, como existiendo ya en el pensamiento anterior a los procesos discursivos. Tanto el sujeto como el sentido se producen en la materialidad misma de los procesos discursivos. Bien, entonces este trabajo se orienta en dos direcciones, mostrar de qué modo estas dos evidencias estructuran el mecanismo discursivo, el funcionamiento mismo de los discursos se puede explicar a partir de estas dos evidencias, y de qué modo en ellas descansa la articulación entre lo ideológico y lo discursivo. En ese sentido se propone producir un enfoque materialista en el discurso, que es pensar el funcionamiento de las representaciones y del pensamiento en los procesos discursivos. A partir de lo que él reconoce como una teoría no subjetiva del sujeto. Una teoría no subjetiva del sujeto, es decir, la constatación de que el efecto sujeto es el resultado de dos tipos de determinaciones excéntricas, las determinaciones inconscientes y las determinaciones sociales, que funcionan en la medida en que son reprimidas. El efecto sujeto requiere de la represión de las determinaciones excéntricas que lo producen. Y entonces ahí encuentra Pellet el lugar donde se articulan la tradición marxista de la mano de Althusser y la tradición psicoanalítica de la mano de Freud y Lacan. En ese sentido, esta teoría no subjetiva del sujeto supone el desarrollo de una teoría de las identificaciones y de una teoría de la eficacia material de lo imaginario. El lugar, el concepto específico donde Pellet reconoce esta confluencia es el concepto de interpelación. El concepto de interpelación permite ver de qué manera el sujeto aparece como represión de este doble plano de determinaciones excéntricas y permite entonces ese concepto de interpelación, el desarrollo de una teoría de los procesos discursivos como teoría de la conexión material entre represión inconsciente y subjetivación ideológica. Entonces, esto tiene un diálogo, esto plantea un diálogo con el artículo de Althusser, Tres notas sobre teorías de los discursos, que en realidad no es un artículo, es una comunicación personal con sus discípulos en la que intenta esbozar una teoría de la articulación entre lo ideológico y lo inconsciente. Pellet trabaja con algunas de las mismas preguntas con las que trabaja Althusser, pero les da a esas preguntas otra solución. A partir de esas preguntas, Pellet no va a desarrollar una teoría de los discursos sociales, sino que va a desarrollar una teoría de la interpelación. Para Pellet es haciendo pie en la interpelación y no en la categoría de discurso que se puede pensar la articulación entre discurso inconsciente y discursos sociales. Y fundamentalmente en una teoría de la identificación. En ese sentido, entonces, este esfuerzo de conectar el problema de la reproducción con el problema de lo inconsciente, permite a Pellet otorgar un papel fundamental, decía yo, a la dimensión de la temporalidad. En la medida en que desarrolla una teoría del discurso como teoría de los procesos discursivos. Ahí hay una cantidad de tesis o de ideas que yo apenas las voy a mencionar rápidamente porque no me quiero detener en eso. La primera es descartar la idea de que la lengua debe ser pensada como una relación superestructural. Pellet propone pensar a la lengua como una estructura, como una base, hay una base lingüística, una unidad de la lengua, dice, cito, una unidad con contradicciones ideológicas constituidas por relaciones contradictorias que existen en los procesos discursivos. Hay entonces una distinción entre estructura y existencia. La existencia de la lengua es de orden discursivo, pero es una existencia contradictoria. Y en esas contradicciones se puede leer la instancia de lo ideológico. Eso le permite a Pellet mantener cierta conexión con el concepto de estructura lingüística. Bueno, en realidad en el curso de lingüística general de César no aparece la idea de estructura, aparece la estructura como sistema de signos, el sistema de signos de la lengua. Pero le permite mantener a Pellet esta idea de que hay una atemporalidad de la lengua. Hay una decisión teórica y metodológica de sostener esa consideración de la lengua como atemporal. Y esto ya es una primera diferencia fuerte con las teorías, podríamos decir, postestructuralistas del discurso, que tegan, que aplanan en una misma dimensión, estructura y coyuntura. Con la idea de que, podríamos decir, con una lectura tal vez discutible de Derrida, plantean esta idea de que la lengua está todo el tiempo en movimiento, de que la lengua es un proceso coyuntural. Digámoslo así, no hay estructura. La lengua no existe, podría decir Lacroix, podría decir Foucault. Entonces, a mí me parece que hay para reinscribir la teoría del discurso en la tradición marxista, es necesario sostener analíticamente la distinción entre estructura y coyuntura. Y esto es lo que Roiget permite pensar. Y es una decisión que se puede explicar en otros ámbitos de la teoría de la historia. Para cualquier aproximación analítica de la teoría de la historia, es necesario sostener con mucha rigurosidad la distinción entre estructura y coyuntura. La distinción es una dimensión atemporal, ahistórica y las formas de existencia que son históricas. Y entonces ahí se abre una posibilidad que es la de comenzar a trabajar en la conexión entre el concepto de coyuntura, que no siempre es tomado como un concepto, que tiene más que ver con el pensamiento político, con el pensamiento de la situación en la tradición marxista. Y un concepto que sí es un concepto, que es el concepto de formaciones, que aparece en Marx, que es desplegado en la tradición marxista, y que aparece también en la tradición psicoanalítica, la figura de formaciones de lo inconsciente. Entonces, este modo en el que Peugeot trabaja la relación entre estructura y formaciones permite sostener una tesis materialista, podríamos decir, fundamental, que es la existencia de la estructura en sus efectos. Es un abordaje del discurso que contra y a diferencia de, digamos, el mainstream del análisis discursivo, piensa la existencia de la estructura en sus efectos. Que no es lo mismo que pensar en varias estructuras, como es el caso, por ejemplo, de Barthes en mitologías, que intenta pensar lo discursivo, que intenta pensar la lucha de clases en el discurso, pero lo que hace es pensar una articulación de estructuras. No hay una dimensión de la historicidad concreta de la temporalidad que se pierde. Y lo mismo pasa con Foucault y con Laclau, con movimientos más bien abandonando el concepto de estructura o disolviéndolo en el de conjuntura. La cuestión es que para poder sostener esta dimensión estructural de la lengua y pensar en los discursos como formaciones discursivas, lo que tampoco hace Pechet es pensar en las formaciones discursivas como expresiones inmediatas de la estructura de la lengua. Y para evitar esa simplificación, lo que dice es que en las formaciones discursivas intervienen tres estructuras. No solo la estructura de la lengua, sino la estructura de la lengua, la estructura de la totalidad social y la estructura de lo inconsciente. Y esto le permite extraer una consecuencia que no es que no esté en la teoría de la ideología de Althusser, pero que en Althusser aparece de un modo empobrecido, podríamos decir, que es la necesaria distinción entre el concepto de ideología en general, de ideología dominante y de formaciones ideológicas. Que aparece desarrollado en ideología de aparatos ideológicos de Estado en una dicotomía, como ideología en general e ideologías particulares. Y entonces se producen todos estos deslizamientos donde por momentos se habla de la ideología dominante como si fuera la ideología en general, es decir, suscribiendo su efecto ideológico, porque es propio de la ideología dominante presentarse como la ideología en general. Y un problema conceptual o analítico es no poder pensar la lucha ideológica, no poder pensar las tensiones, las articulaciones y las contradicciones entre distintas formaciones ideológicas. Podríamos decir entonces, para decirlo brevemente, que la ideología en general es la estructura no histórica de la ideología, el mecanismo estructural de funcionamiento, pero que ese mecanismo estructural de funcionamiento existe como determinación, existen sus efectos en el complejo superestructural de formaciones articuladas de modo contradictorio, de formaciones discursivas, de formaciones ideológicas y formaciones discursivas articuladas de modo desigual y contradictorio, cuyo efecto dominante es la ideología dominante, y cuya dominancia puede ser nombrada ideología dominante. En este sentido es que, insisto en que Pellet permite desplegar de un modo un poco más fino el problema de la relación entre estructura y coyuntura. y yo decía que es, en algún sentido, un desarrollo del trabajo que realiza Althusser en Sioux Club Reproducción, por otros medios, porque podríamos pensar que hay, en Pellet, un retomar esta pregunta que es clave en Althusser, que es la pregunta por el punto de vista de la reproducción, el punto de vista de la reproducción como consideración de la complejidad, de la articulación compleja de formaciones en una formación social determinada, y del complejo de formaciones en el que existe la determinación económica. Althusser despliega esa complejidad temporal ya desde su primera tesis, que es que en una formación social no hay, no existe un único modo de producción y esa es la primera tesis para pensar una complejidad temporal, la complejidad temporal de la formación histórica o de una formación social. Pellet lo que va a hacer es tomar esta idea y desarrollar el problema de la relación entre discurso e ideología en esta progresiva complejidad, desplegando la complejidad de las articulaciones en el tránsito de lo teórico hacia el análisis concreto de una situación. Y en ese sentido, sí, esta distinción que se puede empezar a ver entre ideología en general, ideología dominante y formaciones ideológicas, permite desarrollar una idea que aparece en Althusser en Marxismo y Humanismo. Althusser dice ahí, cuando despliega la idea de la ruptura, dice, bueno, la ruptura supone tres movimientos, la introducción de una problemática nueva, de conceptos nuevos, el rechazo del humanismo en su pretensión teórica y la identificación del humanismo como ideología. Lo que permite pensar Pellet es que esa afirmación, esa idea del humanismo como ideología, que la que Althusser se apoya en las tesis sobre Feuerbach y en este doble rechazo de la figura del universal abstracto de hombre y de la consideración empirista de los hombres como sus fenómenos, como portadores de atributos, etc. Esta idea del humanismo como ideología puede ser declinada en tres ideas. Por un lado, el humanismo como ideología, en el sentido del humanismo como una formación ideológica, como una ideología en particular situada en un determinado momento, etc., e inscripta en un conjunto de formaciones discursivas, el hecho de reconocer al humanismo en la economía política clásica, en la filosofía moral, en cierta epistemología, en distintas expresiones del sentido común, es decir, como una formación ideológica, digamoslo al humanismo como una formación ideológica concreta, al humanismo como ideología dominante, en el sentido de que el humanismo funciona, que tiene una función práctico-social, que es la de unificar y garantizar el acomodamiento de la experiencia subjetiva a la atmósfera filosófica y ideológica del Estado burgués, por lo tanto, dominante en relación con cierto Estado de la lucha de clases. Pero, finalmente, el hecho, entonces, de que la estructura de la ideología, es decir, el mecanismo de interpelación, eso que Althusser llama ideología en general, y que señala como atemporal, existe en estos efectos. Y entonces, pensar de qué manera toda la teoría Althusseriana de la interpelación es una lectura del humanismo. Por lo tanto, que ese mecanismo de lo ideológico supone, si tiene en algún sentido, determinaciones históricas y determinaciones concretas. Pero que hay una decisión de Althusser de pensarlo en su atemporalidad. Del mismo modo que hay una decisión en Freud de pensar la atemporalidad del complejo de Edipo. Por ejemplo, que podríamos decir, uno puede decir que es transhistórico, pero es bastante problemático suponer que es transhistórico el complejo de Edipo. Esta idea de que las estructuras son también advenimientos en la historia, pueden ser pensadas en sí mismas como coyunturas, pero eso no nos autoriza a leerlas en su movilidad, a identificar el problema de lo estructural y de lo coyuntural como si no fuera necesario distinguirlos analíticamente. Pero la cuestión, entonces, que me interesa señalar que la interpelación es el puro mecanismo atemporal, pero su forma está determinada por su inscripción histórica concreta. Y el aporte de Pellet, entonces, es que permite ver que la distinción entre ideología general e ideología particular es insuficiente para entender el problema de lo ideológico y que es necesario, entonces, dar un paso hacia la teoría de los procesos discursivos. Y que se puede pensar esa teoría de los procesos discursivos como la teoría de los procesos temporales reprimidos en el efecto sujeto que se experimenta como causa de sí mismo. La teoría de los procesos temporales, que en el caso de la interpelación son los procesos propios de la reproducción social y los procesos de lo inconsciente reprimidos en el efecto sujeto como causa de sí mismo. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Hablo muy rápido? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, es la doble represión, represión, olvido o forclusión, para decirlo en términos freudianos, lo que permite esta evidencia, la solidaridad de esta evidencia entre sujeto y sentido. Entonces, no es inmediatamente la estructura, sino que es el modo como la estructura existe en los efectos y esa estructura es la de un mecanismo de represión de la complejidad temporal que constituye a los procesos discursivos y esa represión funciona entonces como simplificación de una temporalidad compleja. ¿Sí? Simplificación de la complejidad de tiempos articulados en una coyuntura que se experimenta como presente y simplificación de los procesos subjetivos de una temporalidad retroactiva y una complejidad temporal que se expresa en la experiencia o que existe en la inmanencia de una experiencia del sujeto como siendo causa de sí mismo, como siendo siempre ya sujeto. A estas dos simplificaciones Pellé la llama escena una escena que puede ser pensada como el teatro de la conciencia y es una escena que por un lado puede registrarse en lo que en la historia funciona como el drama circular organizado en torno a la figura del héroe y en la que Pellé reconoce la estructura discursiva del mito ¿Sí? La misma estructura discursiva que funciona en la ilusión de la contemplación como fundamento teológico de la epistemología tradicional como fundamento teológico de la posición empirista y que tiene una estructura discursiva que puede ser identificada con dos frases ¿No? Con dos frases que son tautológicas la frase veo lo que veo y la frase se sabe lo que se sabe este funcionamiento discursivo es el modo de existencia el modo en el que existe esta escena en la que confluyen dos simplificaciones temporales la simplificación de la complejidad histórica y la simplificación de los procesos psíquicos y como procesos del sujeto como resultado de procesos de subjetivación lo que permite pensar Pellé con esta categoría de escena es una conexión con lo que Freud denomina fantasma primordial es decir que el programa de Pellé es el programa de desarrollar una teoría de las formaciones discursivas en la que funciona simultáneamente la simplificación de la temporalidad histórica y el fantasma primordial como esquema fundamental de la subjetivación esto puede ponerse en conexión con algunos desarrollos de Althusser sobre todo con algunas referencias fragmentarias que deja Althusser por allí cuando lea Maquiavelo el modo en el que utiliza la categoría de semblante en Maquiavelo y la categoría de transferencia de qué modo lo ideológico funciona como la configuración de una escena y en qué medida en esa escena confluyen dos procesos de simplificación no voy a desarrollar eso ahora pero lo quiero dejar anotado al margen lo cierto es entonces que lo que Pellé está reconociendo es que la imbricación entre lo ideológico y lo discursivo y sus efectos que son el efecto de ilusión de transparencia la transparencia del sentido y el efecto sujeto la inmediatez del sujeto con respecto a sí mismo son el resultado de una operación de forclusión son el resultado de una operación de forclusión que se puede leer tanto en Freud, en la teoría afroidiana de la represión como en la teoría marxista de la acumulación originaria si pensamos que el capítulo, bueno no sé si se puede hablar de una teoría marxista de la acumulación originaria pero si recordamos que el capítulo 24 del Capital comienza justamente con un mito y con un mito que funciona como una operación de forclusión de procesos, de forclusión de una complejidad de procesos históricos lo que a mí me interesa es, más allá de esa cuestión que se puede discutir y que tiene una complejidad que merecería otro desarrollo es este lugar en el que Pellet encuentra el funcionamiento ideológico en una formación discursiva que es la formación mítica ¿y de qué modo entonces lee allí esta idea de que hay una represión imaginaria de la objetividad material de la instancia ideológica y que esa represión imaginaria lo que hace es forcluir la estructura de desigualdad, subordinación del todo complejo a dominante de las formaciones ideológicas de una formación social determinada y de las relaciones articuladas de desigualdad y de contradicción en las que se constituye la lucha de clases en lo ideológico el efecto ideológico dominante, por decirlo de alguna manera descansa en una forclusión, en una represión de la complejidad de determinaciones excéntricas del pensamiento y hace existir al pensamiento como una existencia anterior a las prácticas discursivas de allí Pellet va a desplegar una cantidad de tesis en las que intenta desplegar esta distinción entre ideología general formaciones ideológicas y ideología dominante descarta la idea de la ideología dominante como un zeitgeist, como un espíritu de época descarta otra figura que regresa de diversas maneras en las formas contemporáneas de teoría del discurso que es la idea de que entonces no es una la ideología pero son dos y son dos que combaten entre sí eso aparece en la teoría política del discurso reduciendo la política o simplificando la temporalidad compleja de la política como un combate entre discursos o la lucha de clases como un combate entre discursos descarta por supuesto que los aparatos ideológicos de Estado puedan leerse como una expresión inmediata de la ideología dominante pero además despliega la idea de que la dominancia la dominancia ideológica es una suerte de equilibrio metastable y un efecto de conjunto del complejo articulado y contradictorio y desigualmente de formaciones ideológicas y formaciones discursivas y fundamentalmente de la doble dimensión lo que él llama la función regional de los aparatos ideológicos de Estado y de las formaciones ideológicas lo que las vuelve específicas su campo específico de intervención en una formación social y su modo de clase en estas dos dimensiones puede en el modo en que se articulan y en el modo en que esa articulación funciona como un complejo articulado a dominante es que puede pensarse el efecto de conjunto que es una ideología dominante y donde el efecto de dominancia no es una tensión entre movilidad e inmovilidad no es tampoco el resultado de un combate entre dos fuerzas identificables a priori sino que es una suerte de equilibrio metastable un equilibrio que produce tendencialmente efectos de reproducción o efectos de transformación bien a partir de esto uno puede regresar al trabajo de Althusser en Sur la Reproducción y pensar cuáles son las formaciones cuál es esa dominancia en el complejo articulado de formaciones discursivas en el capitalismo y ahí lo que encontramos en Althusser claramente es la eficacia conjunta de la formación discursiva religiosa y la formación discursiva jurídica entonces lo que esto nos permite pensar es que el hecho de que Pellé ubique en la categoría de interpelación la base para pensar la articulación entre la teoría del inconsciente el siglo la tradición psicoanalítica y la teoría de la historia tiene que ver justamente con el modo en el que lee la eficacia estructural en formaciones discursivas concretas ¿no? es decir él lo que hace es desplegar las consecuencias discursivas de la estructura de la interpelación pero no como si esas consecuencias discursivas fueran posteriores sino que son simplemente el modo de existencia concreto históricamente determinado de la interpelación lo que coloca bueno toda una cantidad de preguntas con respecto a cómo es pensada la interpelación como estructura temporal ¿verdad? bueno yo ya planteé cuál es mi lectura en relación con eso pero complejiza el problema y lo que sí hace entonces es permite desplegar si o se apoya en lo que yo había señalado como el tercer momento de las declinaciones la tercera declinación de esta afirmación de pensar al humanismo como ideología entonces en ese sentido uno podría decir que no se da primero la estructura de la interpelación como una forma abstracta sino que ella existe en el mecanismo de formaciones determinadas históricamente y que entonces estas formaciones discursivas determinadas históricamente son las coyunturas en la que existe en sus efectos la estructura de la interpelación y ahí es interesante porque Pellet utiliza para pensar la relación entre ideología general ideología dominante y formaciones ideológicas una fórmula que utiliza Althusser en Libra de Capital para hablar de la temporalidad histórica ¿sí? ahí hay una leo una cita que me parece bastante significativa en relación con esto la cita es Althusser dice que solamente es posible dar un contenido al concepto de tiempo histórico definiéndolo como la forma específica de la existencia de la totalidad social considerada existente en la interacción de distintos niveles estructurales de temporalidad en función de relaciones de correspondencia no correspondencia articulación desplazamiento y torsión que mantienen entre ellas en función de la estructura de conjunto del todo uno podría pensar que el abordaje o el desarrollo de una teoría de las formaciones discursivas en Pellet recoge el problema de la temporalidad en Althusser tal como está formulado en Dirle Capital y que tal como Althusser plantea que no existe historia en general Pellet podría decir no existe ideología en general no existe ideología en general más que en sus efectos que son formaciones discursivas concretas y no formaciones discursivas concretas como epifenómenos o como expresiones inmediatas de una ideología en general sino como un complejo articulado y contradictorio de formaciones con dominante y en ese sentido la ideología dominante o la definición de ideología dominante que se puede extraer de este recorrido es que la ideología dominante es un efecto de simplificación con el que aparece un complejo de formaciones desigual contradictoriamente articulado como si fuera la ideología en general ideología dominante es el efecto de simplificación de la complejidad temporal de las formaciones articuladas como si fuera una ideología en general y que la estructura que existe en esa dominancia es la interpelación justamente y que su eficacia es decir su duración o su existencia está sostenida por un determinado estado de la lucha de clases que se inscribe en esta estructura compleja de procesos discursivos de modo tal que produce al sujeto como su efecto entonces en este sentido pelle arriba a la especificidad podríamos decir del mecanismo de producción discursiva por medio de una ruptura como decía al principio con las evidencias del sujeto y del sentido la evidencia del sujeto que funciona en la figura del sujeto hablante pero también en el parapellé en el desarrollo de la teoría de la enunciación en el desarrollo teórico podríamos decir de la lingüística en clave de la teoría de la enunciación y la evidencia del sentido como ilusión de transparencia como ilusión de referente pero este mecanismo de los procesos discursivos supone por un lado la existencia discursiva del mito de la contemplación como acceso inmediato al mundo como estructura o mecanismo de producción discursiva y la existencia discursiva de la interpelación como configuración formal de las formaciones discursivas en ese sentido Peugeot va a avanzar sobre el análisis de una de de una estructura sintáctica ¿sí? que va y al efecto que produce esa estructura sintáctica que él va a denominar efecto de preconstruido y que es efectivamente el modo como trabaja la el mecanismo productivo de los discursos con el tiempo o sea como en la producción discursiva se opera una simplificación temporal la definición del de preconstruido es bastante compleja y supone algún rodeo por el por la relación entre el empirismo lógico su su presencia en la tradición lingüística etcétera pero para para plantearla de un modo más o menos rápido y comprensible lo que dice Pellés se produce sintácticamente en la formulación enunciativa la incrustación de un elemento proveniente de una formación discursiva en otra de modo tal que se produce un efecto una ilusión de que hay un dominio de pensamiento que precede al otro en el modo en el que se articulan los enunciados se produce un efecto de pasado por decirlo de alguna manera y ese efecto de pasado que es el resultado de la producción discursiva ordena el tiempo mismo de la significación y lo ordena de modo tal que produce el efecto de que el pensamiento precede a la producción discursiva por otro lado entonces lo que el efecto que tiene es además de esta ilusión de preexistencia del pensamiento al pensamiento es una suerte de garantía tautológica de la existencia del sujeto que sostiene esa temporalidad hay una solidaridad de un funcionamiento conjunto de lo que de lo que podría considerarse el sujeto de la enunciación que para Pellet es una noción ideológica no es una categoría teórica y su existencia retroactiva en la retroactividad del sentido y este mecanismo sintáctico de la incrustación o de la preconstrucción en la en el mecanismo discursivo de esta manera lo que está sugiriendo Pellet es que la temporalidad lineal y finalista de la existencia discursiva se apoya sobre sobre una temporalidad retroactiva que es la temporalidad invisibilizada sustraída de escena como efecto de significación como efecto del discurso y a eso podríamos decir con algunas mediaciones pero llama preconstruido ese preconstruido es el que sostiene simultáneamente la ilusión de referencia la ilusión del sujeto como causa de sí mismo y tiene una formulación discursiva que es interesante que es la formulación discursiva del nombre propio la formulación discursiva del nombre propio es la frase aquel que soy aquel que esa esa frase soy aquel que que es la frase que sostiene la ilusión del sujeto de la enunciación muestra de qué manera el sujeto como proceso que aparece en esa frase como sujeto de la enunciación y como sujeto del enunciado soy aquel que vive no sé qué fulano de tal de tal lugar es justamente el proceso discursivo que funciona como efecto de identificación soy aquel que es el desdoblamiento discursivo de la experiencia del sujeto como causa de sí mismo lo que lo que analiza Peugeot en esa en esa estructura sintáctica es por un lado el hecho de que el sujeto es allí un vacío que esa que esa estructura funciona porque porque coloca un vacío que que captura al sujeto ¿no? por otro lado que ese vacío está recubierto por una operación tautológica ¿no? cuya formulación más básica aparece en el discurso teológico soy el que soy y por otro lado que existe en el efecto de esta estructura en el efecto de significación de esta estructura sintáctica un borramiento o una represión podríamos decir de este recubrimiento ¿sí? de este redoblamiento que produce el discurso para olvidar o para forcluir esa condición vacía del sujeto en el discurso que es la represión del proceso de desdoblamiento que se simplifica que se superpone en la operación de identificación del sujeto consigo mismo ¿no? este análisis sintáctico de la figura soy aquel que soy y el modo en que funciona ideológicamente puede ponerse en diálogo para Pejet con la definición lacaniana de la definición de sujeto como la representación de un significante para otro significante esa esa definición del sujeto como lo que un significante representa para otro significante supone justamente una definición de sujeto como vacío y redoblamiento de una estructura como vacío y pliegue de una estructura como una suerte de vacío entre significantes que permite pensar por un lado esta figura ideológica ¿no? del yo soy yo el sujeto como evidencia depende de un proceso de interpelación que produce al sujeto en el espacio vacante del orden significante ¿no? esta idea es la que permite para Pejet el acercamiento a la estructura sintáctica misma a la especificidad de las formaciones discursivas es lo que le permite entonces ubicar la relación entre teoría de la historia y psicoanálisis y teoría de lo inconsciente yo en ese sentido decía entonces que la solución que ofrece Pejet al problema de la articulación entre inconsciente e ideología es distinta a la que ensaya Althusser en tres notas sobre la teoría del discurso y conecta con lo que en la teoría lacaniana es la determinación del sujeto por el significante ¿no? Entendiendo por significante justamente esa estructura significante o lo que en la cancería del gran otro hay otra cuestión que Pejet despliega en el análisis de esta estructura sintáctica de la incrustación sintáctica yo planteaba esa figura discursiva aquel que y que es la la superposición podríamos decir de la ilusión de referencia sobre la ilusión de identificación que funciona el primado de la ilusión de referencia el primado de la de la operación de simplificación de la objetividad social podríamos decir de la reproducción del complejo de formaciones ideológicas y discursivas prima sobre la identificación Pejet lo analiza planteando que lo que hay en esta en esta si o por lo menos mi lectura de Pejet porque acá estoy haciendo una lectura específica no es que Pejet lo plantea explícitamente es que hay una simplificación temporal que superpone lo que es y lo que debe ser si Pejet lo denomina yo digo que es una figura que hay una operación temporal porque Pejet lo denomina la temporalidad ante futura de la ley jurídica la temporalidad ante futura de la ley jurídica existe en el hecho de que toda ley organiza su estructura sintáctica con esta formulación aquel que obrare de tal modo recibirá tal tratamiento esa es la figura de la formulación jurídica de modo tal dice Pejet que la ley jurídica siempre encuentra su sujeto es decir tiene esta estructura que es la estructura discursiva en la que funciona en la que existe la estructura de la interpelación y por lo tanto produce al sujeto como efecto de la formación jurídica produce al sujeto como sujeto de derecho de esta idea entonces Pejet va o apoyándose en esta idea en esta idea de la de que esa estructura sintáctica funciona o es la que hace funcionar al efecto ideológico de la formación ideológica de la ideología jurídica que además no casualmente es la misma que la estructura sintáctica del discurso religioso la tautología que sostiene la evidencia teológica Pejet va a plantear una definición de formación discursiva como determinación en una coyuntura de lo que debe y puede ser dicho una formación discursiva es lo que determina en una coyuntura lo que puede y debe ser dicho en la medida en que opera con una simplificación temporal que juxtapone lo que es y lo que debe ser la aparición de lo que es como lo que debe ser es la que hace funcionar a una estructura discursiva como prescripción jurídica presentando lo que debe ser dicho es decir lo que debe ser dicho en el marco de unas reglas de producción discursiva que son efectos de una articulación histórica de formaciones discursivas como todo lo que puede ser dicho y en ese sentido entonces es que se produce en la coyuntura discursiva una simplificación de tiempos en una formación una formación es la simplificación de dos tiempos el tiempo de lo que puede ser dicho y el tiempo de lo que debe ser dicho y por lo tanto la simplificación del proceso mismo de producción discursiva y esa producción discursiva entonces existe en las figuras sintácticas de la sustitución de la metáfora de la paráfrasis que son de alguna manera las configuraciones los efectos de este periodismo de funcionamiento discursivo en ese sentido entonces es que las formaciones discursivas son coyunturas que existen o que se viven como dominios de pensamiento como dominios de pensamiento existentes afuera del discurso en la medida en que son el resultado, el efecto de una operación de interpelación que es, no obstante la estructura misma de la formulación sintáctica del discurso jurídico y que sostienen estos dominios de pensamiento o estas coyunturas que se viven como dominios de pensamiento sostienen el reconocimiento intersubjetivo bajo la experiencia de una comunidad de sentido de un acuerdo intersubjetivo de una suerte de consenso en el sentido que es una ilusión que aparece una ilusión intersubjetiva la idea de que la comunicación es posible que nos podemos entender cuando hablamos etc. existe en la medida en que se produce esa simplificación temporal de la complejidad de un complejo contradictorio de formaciones discursivas por lo tanto Peugeot nos permite pensar que una comunidad de sentido es el resultado de una simplificación temporal pero que esa simplificación temporal es también la represión o la forclusión de su componente contradictorio y conflictivo es decir el consenso en el sentido es el resultado de una represión inconsciente que funciona en el discurso pero también de una represión que forma parte de la existencia adominante de un complejo de formaciones discursivas de la politicidad inherente a la producción discursiva Peugeot a decir esto con dos tesis una tesis es que no existe el sentido de una palabra que no existe el sentido sino como el resultado de una determinación una determinación por la posición ideológica en función de una en una formación discursiva de la articulación del todo complejo es decir el sentido es el resultado de un efecto de una posición contradictoria en el complejo de formaciones y una segunda tesis que es que toda formación discursiva existe como tal en la medida en que disimula su pertenencia al todo complejo a dominante de formaciones discursivas una formación discursiva existe funciona como dominio de pensamiento entonces podemos hablar de tal religión o de tal ideología política o podemos hablar de un ámbito de la cultura o de no sé el problema del racismo o el problema de la diversidad como si fueran dominios de pensamiento anteriores al funcionamiento discursivo como si fueran dominios de pensamiento en los que además confluimos como en relaciones intersubjetivas como participantes de una comunidad de sentido en la medida en que toda formación discursiva disimula y este es su funcionamiento ideológico su pertenencia el modo en que está inscrita en el complejo articulado desigualmente y contradictoriamente del todo complejo de formaciones discursivas a este todo complejo condominante insisto porque no se trata de pensar que hay muchas formaciones discursivas que flotan por ahí en la experiencia social sino de pensarlas en su articulación diferencial que además es jerárquica es contradictoria como resultado como efecto de procesos históricos a ese todo complejo Pellé lo va a designar con un concepto que es el concepto de interdiscurso y acá hay otro elemento que a mi que a mi entender es otro de los elementos que varias de las teorías contemporáneas del discurso no pueden pensar ¿sí? eso se ve muy claramente en la teoría de podríamos decir teoría política del discurso de Ernesto Laclau que no puede pensar concretamente en una coyuntura concreta la articulación entre formaciones discursivas o sea no puede pensar digámoslo así no puede conceptualizar el afuera de una formación discursiva lo piensa lo piensa como el el límite inexistente del discurso como estructura pero no lo no puede pensar por ejemplo relaciones jerárquicas e imbricaciones entre formaciones discursivas esa esa interdiscursividad ese todo complejo condominante de formaciones discursivas es para Pellé una objetividad contradictoria es el modo objetivo y contradictorio en el que existe la estructura de la lengua podríamos decir y ese interdiscurso es lo olvidado y reprimido en toda formación discursiva como ilusión de transparencia entonces la ilusión de transparencia requiere de la simplificación del empobrecimiento o del rechazo mismo de la la historicidad constitutiva de de los procesos discursivos y de ese borramiento depende la sujeción del sujeto al orden simbólico que funciona justamente reprimiendo la objetividad contradictoria de los procesos discursivos como transparencia del sentido es decir del hecho de que toda formación discursiva disimula su pertenencia al todo complejo de formaciones discursivas del todo complejo dominante de formaciones discursivas depende el efecto sujeto que existe discursivamente como efecto sujeto del discurso este sujeto efecto del discurso existe podríamos decir en la producción discursiva como el resultado de reglas de producción pero pero esas reglas de producción son en sí mismas efecto de la determinación del todo complejo de formaciones discursivas lo que experimenta el sujeto es que usa esas reglas como si seleccionara su discurso como si tuviera una relación exterior e instrumental con su producción enunciativa y esto es así en la medida en que en la estructura sintáctica misma del discurso se invisibiliza o se borra el interdiscurso el hecho de que es el complejo dominante de formaciones discursivas el que determina lo que puede ser dicho bajo lo que debe ser dicho hay un primado en ese sentido primado digamoslo así sintáctico de la estructura sintáctica del discurso jurídico el discurso podríamos pensar que en la que lo que nos permite pensar al Tusser con su con su localización de la categoría de interpelación como como corazón del mecanismo de lo ideológico es digamos tiene sentido en la medida en que se lo inscribe en una en un complejo de formaciones discursivas determinadas que tiene como dominante a la estructura sintáctica del discurso jurídico si esto que yo planteaba como la la frase es aquel que tal no o en todo caso la no es la no es la no es la estructura no es la dominancia solitaria del del discurso jurídico sino que es la solidaridad del discurso jurídico y el discurso teológico este este efecto sujeto como 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 efecto de la operación de borramiento del interdiscurso se organiza como temporalidad narrativa se organiza en la experiencia del sujeto como sostén del tránsito del pasado hacia el futuro y permite que el interdiscurso funcione como mundo interior a la formación discursiva produce un efecto fenomenológico produce un efecto fenomenológico del lo que es el exterior a una formación discursiva como mundo intradiscursivo entonces hay una solidaridad una solidaridad entre la temporalidad narrativa el efecto sujeto que es el que sostiene ese tránsito en en la misma producción discursiva de la linealidad temporal y la relación fenomenológica es decir la relación de interioridad del sujeto con el mundo objetivo que produce esa formación discursiva como dominio del pensamiento como si fuera un pensamiento anterior a la producción discursiva en este sentido entonces es que Pechet localiza la 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 categoría de escena que puede pensarse como una escena primaria y él dice que tiene la forma de la ficción y ahí despliega una relación con la con la teoría del psicoanálisis en la que la producción el mecanismo el proceso discursivo y el mecanismo discursivo que existe en ese proceso puede ser esquematizado como una tópica como una tópica de dos olvidos uno que se que se emplaza que se monta sobre el otro dice hay dos olvidos un olvido que se llama el olvido número dos en la en la producción de discursos en el mecanismo de producción discursiva hay dos olvidos un olvido que funciona en la medida en que el sujeto selecciona sus enunciados y entonces se experimenta a sí mismo como exterior a sus a sus enunciados que lo que borra justamente es el complejo del interdiscurso que determina las reglas de selección misma entonces el sujeto selecciona sus enunciados y en esa ilusión de selección se opera el borramiento ideológico del interdiscurso del complejo estructurado dominante que determina la producción de discursos sobre este borramiento se sostiene la relación intersubjetiva se sostiene la ilusión de reconocimiento en una comunidad de sentido de los sujetos entre sí lo que podría traducirse en clave psicoanalítica como identificación imaginaria en la producción discursiva misma existe la identificación imaginaria como borramiento de la historicidad de las determinaciones históricas en el complejo articulado del interdiscurso requerido borramiento requerido por toda formación discursiva este olvido número 2 se sostiene en el esquema que organiza Pellet en un olvido número 1 el olvido número 1 es el hecho de que en su producción discursiva el sujeto olvida necesariamente que tiene un inconsciente el sujeto olvida que tiene un inconsciente quiere decir que el sujeto olvida para decirlo en términos psicoanalíticos su alienación en el semblante olvida el hecho de que es representado en su discurso por un significante y que queda alienado en ese significante que es digámoslo así un semblante sin rostro un semblante que se coloca sobre un vacío en la medida en que en la teoría psicoanalítica el sujeto tiene su lugar en el gran otro pero tiene su lugar en ese espacio vacío y existe alienado existe capturado por los shifters por los por los pronombres por los deísticos por las por las figuras discursivas que indican el lugar el aquí y ahora del sujeto en su discurso y a esto Pellet lo considera el modo discursivo de la identificación simbólica lo que en el esquema de la interpelación altuseriana es la relación entre el sujeto con minúscula y el sujeto con mayúscula entonces esa tríada de la relación intersubjetiva de los sujetos como semejantes como identificación imaginaria sostenida por la identificación simbólica de los sujetos con un sujeto con mayúsculas con una figura abstracta universal del sujeto es la articulación entre identificación imaginaria e identificación simbólica que existe que existe materialmente en las formaciones discursivas como el mecanismo de producción misma de discursos para terminar y que no se me duerman a mi me interesa a partir de ahí abrir algunas preguntas si me parece lo que vengo trabajando los últimos años es que este modo de plantear la relación entre sujeto y discurso perdón entre ideología y discurso no permite pensar pone en serios problemas al concepto mismo de discurso político ¿no? lo que lo que permite pensar Pellé es que discurso político no puede ser un discurso que versa sobre la política ni puede ser solamente un discurso bueno desde luego no puede ser el discurso de un sujeto político pero tampoco puede ser solamente un discurso que se que se articula materialmente en digamos la región política de los aparatos ideológicos de Estado en algún sentido es necesario producir una o pensar la tópica específica la estructura específica de lo que podría considerarse un discurso político asumiendo que la expresión discurso político es un oxímoron ¿no? porque allí donde hay un discurso está operando un mecanismo de sujeción ideológica que no es un mecanismo de la ideología en general es el mecanismo de la estructura de funcionamiento de formaciones ideológicas concretas que son las del fundamento teológico de la filosofía jurídica del Estado burgués por lo tanto eso tiene consecuencias para pensar la relación entre ideología y política pone en problemas la idea de mucha política en clave estrictamente ideológica la idea de que la política serían formaciones discursivas que que tienen relaciones de fuerza entre sí la política no puede ser en términos de el problema la dimensión política del discurso o la dimensión mejor dicho la dimensión discursiva de la política no puede tener que ver con el combate entre discursos sino que Pellet trabaja una idea que yo la encontré funcionando en Althusser y que es la idea de que es posible pensar formaciones discursivas que tienen una estructura una tópica específica que hay un modo de darse de articularse los elementos en una en una estructura que Pellet llama dispositivos experimentales ¿no? los dispositivos experimentales son formaciones discursivas cuya estructura de funcionamiento deja vacante el lugar en el que el sujeto quedaría capturado por el semblante los dispositivos experimentales son podríamos decirlo así montajes para pensarlo en una en una analogía con con el modo en el que Althusser lee el teatro de Brecht son montajes de una escena ¿no? son disposiciones tópicas en las que no hay un semblante capaz de capturar al sujeto no funcionan estos dispositivos discursivos por decirlo de alguna manera estas formaciones discursivas no funcionan tomando siempre al sujeto como lo hace la la formación discursiva específica del jurídica y esta estructura del dispositivo como un montaje de una escena que deja vacante el lugar del sujeto es la misma estructura con la que Althusser lee lo que llama el manifiesto en Maquiavelo ¿no? la capacidad ¿no? todas estas preguntas que se hace Althusser en Maquiavelo y nosotros por qué motivo este este discurso del manifiesto nos nos llama nos encuentra pero nos pero produce él dice una una extraña familiaridad que es una expresión freudiana es justamente porque tiene la forma del discurso jurídico organiza la escena como una tópica concéntrica donde el sujeto sería el héroe está llamado a ser el héroe pero sustrae de la escena el significante específico que funcionaría para que el sujeto quede alienado en su semblante o sea no le ofrece es el teatro de la conciencia es la escena concéntrica de la narrativa moderna podríamos decir de la novela pero sustrae de la escena un significante y con esa sola sustracción produce un discurso específico una formación discursiva específica que llama la acción y llama la acción por la operación de lo irrepresentable en el centro de la formación discursiva la sustracción de un significante lo que hace es justamente evitar la clausura temporal evitar que la formación discursiva funcione cerrándose como unidad olvidando su participación en el complejo de formaciones discursivas a dominante por lo tanto funciona discursivamente evitando entorpeciendo el efecto de interpelación interpela sin interpelar interpela sin ofrecerle al sujeto interpelado la garantía de un mundo cerrado la garantía de un mundo interior a la formación discursiva y por lo tanto produce una desestabilización temporal produce digamos en la existencia actual de una formación discursiva el lugar de lo porvenir el lugar de una tarea y no solamente produce el lugar de esa tarea como lo irrepresentable sino que si es eficaz funciona además como un llamado a la realización de esa tarea que es lo que Althusser lee en el hombre de nada en la sustracción de un nombre específico o de cualquier forma de pronombre de figura de identificación de deíptico que permita llenar ese vacío que es un sujeto en el en el significante bueno con esto termino